¿Por qué debemos apoyar el turismo comunitario sustentable? En la actualidad, la tendencia del turismo comunitario se está convirtiendo en una alternativa muy positiva para los pueblos y les permite cambiar a un nivel de vida digna. Cuando las comunidades se organizan, realizan la identificación del potencial de su entorno, patrimonio cultural tangible e intangible, deciden ponerlo en valor y beneficio de lo más valioso que tienen, su gente. Lo más importante de esto es que su enfoque va en tres aspectos fundamentales, el fortalecimiento ambiental, sociocultural y económico. Cada uno de estos temas son la base sobre la cual se trabaja y como consecuencia nos lleva a la recepción de un turismo responsable que impacta positivamente en los niveles de educación, salud y cuidados por el ambiente. Además, permite el fortalecimiento e innovación de los productos artesanales, la puesta en valor de las tradiciones y costumbres, empoderamiento local, rescate y conservación del patrimonio, generación de cadenas internas de valor, fortalecimiento de las capacidades, redes de innovación, intercambios de experiencias, apoyos académicos y económicos para generación de proyectos así como de comercialización. Todo esto se convierte en una forma de vida que cada día nos lleva a la búsqueda de la sostenibilidad, que repercute en un grano de arena como contribución de apoyo al rescate de nuestro planeta Tierra. Por tal razón, creo en el turismo comunitario y lo invito a que lo practique, para vivir a flor de piel estas experiencias que cambian vidas.